Muy buenos días, estamos en el tercer y último día del Congreso de Latinoamérica y el Caribe, donde están convocados todos los alcaldes, alcaldesas, concejalas y concejales. Y en estos momentos nos encontramos con el señor Miguel Becker, alcalde de Temuco. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, muchas gracias y gracias por la oportunidad de poder conversar. Qué bueno, sabemos que tiene un poquito de problema en la garganta, así que vamos a hacer preguntitas cortas. Alcalde, ¿qué le parece que FLAGMA haya elegido a Chile para realizar su Congreso? Bueno, Chile se ha estado desarrollando de alguna forma, vienen varias actividades a nivel de presidentes también que se están desarrollando y el país de alguna forma se está presentando como un país donde se pueden desarrollar este tipo de actividades con seguridad y también que hemos desarrollado un aprendizaje importante probablemente este último año en relación a tener buenas asociaciones entre alcaldes, entre municipios, digamos, y que también estas relaciones internacionales, las cuales se han sostenido durante mucho tiempo, van dando como distintas capacidades y matices a la actividad de cada uno de nuestros municipios. Alcalde, ¿cuál cree usted que es la importancia de que nuestros alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas participen de este Congreso? Yo tengo la idea de que cada vez que se participa en una actividad como esta, no solo en lo que son los foros mismos, sino que incluso en las conversaciones, porque aquí en las reuniones no se habla de otra cosa que no sea de municipalidades. Y en ese sentido creo que siempre se va ganando, siempre se va obteniendo información que uno posteriormente utiliza dentro de su propio municipio. Así que creo que siempre hay un gana-gana en todas estas relaciones de personas que nos dedicamos a lo mismo. Es bueno juntarse con sus padres y ver en qué están, que al parecer todos tienen casi los mismos problemas, salud, seguridad. Efectivamente, yo desde el principio, yo llevo 10 años de alcalde, desde el principio salí a recorrer Chile y fui a municipios que han destacado por uno u otro aspecto y vimos y algunas cosas las copiamos, otras cosas las vimos y las mejoramos para aplicarlas en nuestra ciudad. Y creo que con eso hemos tenido también un buen resultado en cuanto a lograr algunos objetivos que para nosotros han sido importantes. Qué bueno. Los felicito, porque eso es lo importante, es poder efectivamente compartir y ver en qué están los otros alcaldes. ¿Usted sabe que dentro del Congreso se está viendo una Agenda 2030 que tiene su objetivo los DOS? ¿Usted cree que los municipios hoy día están con las herramientas y los recursos necesarios para llevar adelante esta gran agenda? Bueno, no todos los municipios probablemente estén en condiciones de llevar adelante estos proyectos grandes porque nosotros somos 346 municipios a nivel nacional y sin duda son 346 situaciones distintas. Partiendo por los grandes municipios con una gran cantidad de recursos a nivel central de la región metropolitana hasta municipios muy pequeños al sur o al norte de Chile donde muchas veces ni sabemos dónde están ubicados. Entonces, yo creo que todo este tipo de agendas con eventos, con proyectos, tienen que ser apoyados directamente, no sólo con recursos sino que también con equipos de profesionales que puedan desarrollar esos proyectos. Que vamos hacia adelante. ¿Qué mensaje usted le daría hoy a los alcaldes y a sus pares que lo están escuchando? Bueno, a seguir trabajando, nuestro objetivo principal y no hay que perder ese foco es la gente. Es cómo mejorar la calidad de vida a las personas que habitan dentro de un espacio denominado comuna y nosotros, los municipios, tenemos la responsabilidad de hacer que la gente lo pase mejor, digamos, tenga una mejor calidad de vida. Y en ese sentido creo que ese es el foco y hacia allá tienen que apuntar todos nuestros esfuerzos. Y ahora, continuando casi en la misma línea, ¿qué mensaje usted le daría a la Asociación Chilena de Municipios? ¿Cuáles serían los temas importantes después de este Congreso seguir tratando en la asociación? Bueno, desafortunadamente los temas están como demasiado claros, digamos, en cuanto a que... Y los tocamos en cada oportunidad. Me refiero a seguridad, salud, educación, el tema del trabajo, mejoramiento del entorno. Son cinco o seis temas los fundamentales y se tocan en cada uno de los congresos. Yo creo que el mensaje es ese, es decir, a seguir profundizando, quien encuentre alguna forma de resolver alguno de estos problemas que nos aquejan, que de alguna forma lo entregue, lo dé a conocer, de manera de poder también ayudar y colaborar para que esto mejore. Don Miguel, alcalde, don Miguel Becker, le agradecemos enormemente su tiempo. Sabemos que está un poquito enfermito, así que le damos las gracias. Que tenga mucho éxito en este Congreso y en su municipio. Muchas gracias, un cariñoso y afectuoso saludo a todos quienes van a ver estas imágenes. Y lamento mi situación de mi faringe, porque normalmente puedo hablar bastante más claro. No se preocupe, para la próxima entrevista nos tiene que cantar. Muy bien, pues. Muchas gracias, nos vemos prontamente en otra entrevista aquí en el Congreso Latinoamericano y del Caribe. Gracias. Gracias. Gracias.